Bueno y Gregorio, el caso de Ucrania, el caso de México, las vinculaciones, las reacciones del presidente, la contrarreacción de Marcelo Ebrard, México del voto de Naciones Unidas, el presidente hablando de Rusia a favor de Rusia en la mañanera. ¿Qué estamos viendo? Pues yo creo que estamos viendo una revoltura. Estamos sin lugar a dudas en un momento en donde México pues no está quedando bien parado ante la comunidad internacional. O sea, el que nos esté viendo desde fuera cuál es la reacción, cuál es la postura de México. Caray, pues yo creo que se va a quedar con una no muy grata impresión. Marcelo Ebrard, o sea, finalmente es un tema de relaciones exteriores. O sea, ha sido hasta cierto punto adecuado como le ha dado el tratamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el canciller, tratando de enviar un mensaje pues de condena como debe de ser de acuerdo al criterio de la inmensa mayoría de los países de este planeta. Sí, el problema es cuando se viene la disonancia. El problema es cuando le echan a perder desde la mañanera los estrategia o las acciones que se están realizando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores con respecto a este conflicto internacional. Creo que también pues la postura de México ante la en la Asamblea de Naciones Unidas, yo creo que bien México tanteándole el agua a los camotes. O sea, de alguna forma tampoco le va a voltear la cabeza a Rusia. O sea, no está agarrando pleto. No estamos agarrando pleto con Rusia. Se estamos condenando y si estamos. La tendencia es estar desde luego en contra de la invasión de Rusia hacia Ucrania, pero no estamos realmente haciendo una ofensiva. Vamos a decir, comprando boleto, comprando boleto con Rusia. No este un gran signo de interrogación que yo veo es el espacio aéreo. O sea, está restringido en Estados Unidos y pues ha habido vuelos rusos que han aterrizado en estos días. Escuché uno de que llegó a Cancún, por ejemplo. Entonces esa para mí podría ser lo pueden utilizar como puente, evidentemente. Aunque ya hay mucho bloqueo y hay sanciones y lo que tú quieras, pero México no va a sancionar a nadie. O sea, al final del día yo no veo que México vaya a tener un rol protagónico en este esquema de sanciones y de ofensiva o señalamiento hacia Rusia. Alejandro, me parece bien interesante lo que dices de Marcelo Ebrard, porque si queda un miembro del gabinete con luz propia que no sea eclipsado por el sol que representa Andrés Manuel López Obrador, es Marcelo Ebrard y es un secretario que trata de tener su propia actividad, pero también está demostrado que cuando quiere hacer algo el secretario siempre viene esa contraparte del presidente en sus relaciones con Estados Unidos. Cuando viene Ken Salazar, cuando viene Kamala Harris, siempre hay un trabajo que trata de hacer Marcelo Ebrard y viene eclipsado por el presidente. Aún y con eso, yo creo que el gobierno mexicano ha reaccionado tarde. Desde que se dio el primer consejo de seguridad, no asistió el embajador, asistió su suplente. Desde que el presidente se iba a decir su punto de vista, pues lo hizo tarde y lo hizo mal. Desde que íbamos a enviar un avión para traer a los mexicanos, creo que fuimos de los últimos países que hicieron. Entonces, finalmente creo que en esta historia que se está contando sobre la nueva guerra o esta guerra que se está dando en pleno 2022, creo que México ha reaccionado muy lentamente y creo que Marcelo Ebrard, híjole, el presidente prefiere tener a miembros del gabinete chiquitos, opacos, grises y oscuros, para que él pueda tomar las decisiones a la hora que él quiera y pueda hacer y decir lo que quiera. Y pues creo que con esa realidad se está tomando el canciller. Yo coincido con Gregorio que en la medida de lo posible, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el representante de México ante la UNO, Juan Ramón de la Fuente, han hecho un papel digno, institucional y formal. Pero hay que reconocerlo, el que manda es López Obrador y López Obrador en la mañanera le está dando crédito a teorías de conspiración de la propaganda rusa y eso ya generó una reacción en Washington. Vimos el mensaje este miércoles en la noche de un influyente senador, Bov Menéndez, que por cierto, que parte de su portafolio es la relación con América Latina, diciendo México se está poniendo del lado del opresor. ¿Por qué lo dice? Porque México no se unió a las sanciones de Occidente en contra de Rusia. ¿Por qué lo dice? Porque aparte, en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a pesar de que México vota en contra, México no aparece como un patrocinador de esa resolución, siendo México una potencia geopolítica y económica que tendría que mantener un rol fuertísimo en un momento en el que ya no vivimos en un mundo unipolar, donde solo Estados Unidos es la gran figura del escenario global. Ahora ya vivimos en un mundo multipolar, donde hay actores como Rusia y China, que están intentando tener cada vez mayor injerencia en América Latina. Ellos están intentando poner un pie diplomático y económico en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y México está ante esa disyuntiva y Washington necesita una resolución muy definitiva de saber, ¿estás conmigo o estás contra mí? Yo te diría que, filosóficamente, el presidente López Obrador le está buscando ruido al chicharrón. Filosóficamente hablando. ¿Por qué? Porque no puede ser ese primitivismo en política exterior, el insistir en querer hablarle a su círculo cerrado de radicales prosoviéticos, en lugar de estar entendiendo que México es parte de un concierto de países de Occidente que, por principio, no por conveniencia, por principio, tendrían que condenar cualquier tipo de acción, de cualquier nación, sea Rusia, Estados Unidos, Alemania, quienquiera que invade otro país, por la fuerza, con la sangre de por medio, con la condena unánime. ¿Cuántos países, lo digo, fueron los que condenaron la...? La gran mayoría de... Solo cinco, prácticamente 150 países. Y si lo ves, son los países tradicionalmente... Siria, Norcorea, Eritrea... Así es. Nicaragua, que no son los que corresponden para nosotros. Exactamente. Nos vamos a colocar ahí, como bien dijiste, Bélida, qué bueno que en esta ocasión Marcelo Ebrard sacó la casta, qué bueno que en esta ocasión Marcelo Ebrard, como en otras ocasiones lo tenía que hacer, porque pues así son las cosas, no se quedó con el señor presidente, fíjese que sí, señor, te lo pusimos por aquí. Y qué bueno que él y Juan Ramón de la Fuente tuvieron que salir a enmendar la plana, más o menos. Sí, más o menos. Pero a ver, entendamos, acabamos de hablar de los cárteles. Sí, claro. Suma los cárteles. A la posición de un presidente que fija estas posturas curiosas frente a la invasión en Ucrania. Un presidente que está queriendo cancelar las inversiones norteamericanas y de todos los países españolas y demás en la parte energética. Es decir, todas las señales que está mandando López Obrador son de animosidad, de animadversión, de guerra, no contra los que hay que hacer la guerra, sino contra los que hay que hacer la paz, porque son nuestros aliados y socios. Es decir, alguien tendría que ponerle al presidente algún maestro de geopolítica para explicarle el 101, es decir, lo básico de lo que es el planeta, cómo se maneja y qué es, y sobre todo los principios. Claro. ¿Por qué es tan importante, Ramón, que Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente funcionen como este contrapeso interno en el gabinete, en la política exterior del Obrador? Claro, porque de otra manera se estaría reconociendo de facto que el encargado de la política exterior o alguien tan influyente en la política exterior sin tener ese puesto es alguien como Jesús Ramírez Cuevas. Imagínate de ese nivel en manos de quien estamos. Excelente punto. ¿Algún comentario? Pues como bien se menciona aquí, o sea, lo más rescatable al día de hoy en el gabinete del presidente López Obrador es Marcelo Ebrard y pues nada más que no le echen a perder el caldo, ¿verdad? Totalmente. Vi una declaración o algo que escribió Yuval Noah, el autor de Sapiens, y decía hoy los países se están construyendo en historias. La historia que está contando Ucrania es una historia muy poderosa, de la gente defendiendo su país, de los tanques pasando por encima de los civiles en Ucrania. Y es algo. El presidente, la elección del presidente diciendo aquí estoy, me voy a quedar a pelear. Así es. Y dice eso es algo que no podía ver Putin porque ve el mundo de otra forma y es algo con lo que no va a poder. Yo me pongo a reflexionar qué historia estamos contando en México. Yo lo último que vi fue un comunicado de las juventudes de Morena en el Estado de México, donde tenían un apoyo hacia Rusia. Esto se hizo viral, lo retomó la embajada rusa en México y esto se está haciendo un escándalo. Es decir, la historia que está contando en México es una historia confusa, prorrusa y de un total desastre. Y aunque el partido se deslindó de ese comunicado, no podemos negar que una gran parte de la ideología de la izquierda mexicana que duerme en Morena está de acuerdo con ese comunicado. Así es. Pues habrá mucho que decir las próximas semanas a ver qué pasa con el presidente que sigue insistiendo todavía en el asunto ruso. Claro. Pero bueno, aquí lo dejamos por esta ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!